Lo que sí es cierto, señoras y señores, y esto no es mentira y nadie nos puede decir que no, es la situación de la posta. La posta está atravesando duros momentos, durísimos momentos. De hecho, Luis Eduardo Ivánco está, creería yo, sorteando un poco a su destino, a la suerte y a las amenazas. Porque si las amenazas han tenido dirección con nombre y apellido, y estas fueron para Anderson Buscán, Vivanco no ha sido la excepción de varias amenazas, de varias situaciones. A veces incluso las toma, no sé si las sigue tomando, pero las toma con mucha ligereza. Una vez había publicado el número del extorsionador, que lo había llamado. Una vez también me hicieron una llamada, yo lo que hago es no contestar. No contesto nunca una llamada, me podría estar ganando el premio mayor de la lotería, a mí me va el letre atado. Pero yo creo que hay ciertas cosas que no se puede jugar. Lo entendieron y tuvieron que salir del país. Es una pena, es una lástima. Me da mucha lástima también escuchar gente que dice que se lo merecen. Gente que dicen que han pasado desinformando. Gente que dice que lo buscaron y que son corresponsables. Ellos son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que efectivamente se equivocaron. Yo me imagino que han de hacer humea culpa. Yo me imagino que en la mesa Anderson tiene que recapacitar y decir, puchica, apoyamos a este señor. Qué arrepentimiento, ¿no? Es casi, casi lo que pasó con Lenín Moreno, que se mofaba mucho y se reían del tema de que Correa mencionaba. Este traidor, compañerito, traición de la patria. Y no le creían, ¿no? A Correa no le creían. ¿Qué te vamos a creer que traicionaron a Moreno? No, no, si tú lo pusiste a Moreno. Tu culpa es. Cuando Moreno hizo un desastre al país, le decían, era culpa de Correa. Porque Correa nos dejó a Moreno. Era muy evidente que la posta tenía una clara inclinación para el señor Guillermo Lazo. Yo no lo voy a criticar porque ustedes saben que también tenemos inclinación. Pásamela. Eso yo no lo voy a criticar. Sí hubo actitudes un poquito feas. Salir con la foto de Correa, romperla. Yo digo feas porque es por gusto. Habían cosas que Anderson decía y eran por gusto. O sea, de aquí a mañana se va Lazo, yo no voy a festejar. Yo no voy a festejar. Yo no voy a salir a bailar. Yo no voy a hacer absolutamente nada por más feliz que me sienta de que este señor se vaya por la desgracia que ha hecho este país. Pero creo que hay cosas que sí se pasaron de línea, pero que no se justifica a lo que hoy ellos están viviendo. Porque además lo que está viviendo la posta no es pues por culpa de Correa. Es por culpa de la traición que le hace Lazo, no a la posta, sino al pueblo ecuatoriano. Ellos lo que hicieron fue hacer su trabajo. Ellos lo que hicieron fue hacer su reportaje, su investigación, el trazo de datos. Para el grupo de Lazo, mentirosos, contumaces, hay quienes hablaban de la teoría de la conspiración y de que Nebot estaba detrás de ellos. A mí no me gustan esas cosas porque hasta decían que Correa estaba detrás de ellos. Y creo que si algo es la posta es menos correísta, ¿no? O sea, ellos han sido muy claros en decir que su línea no es de izquierda. Su línea es de derecha. Su línea es apoyar a cualquier candidato que no sea de izquierda. Lo que me parece un error. Porque por último es la voluntad popular. Yo tengo mi creencia, quiero que gane un candidato, pero siempre le digo a usted, es problema de ustedes. Y pujamos para que gane Arauz en la campaña anterior y perdió. Pero bueno, ya está. Nos calamos el dolor y ya. Y decidimos desearle lo mejor a Guillermo Lazo. Lo que le pasa a la posta hoy es la traición de un amigo. Porque Lazo era pana. Lazo por mucho tiempo financió los programas de la posta a través del banco. Espectacular, muy bien. Tal vez Lazo creyó que era suficiente como para que ellos se queden tranquilos y no molesten. Pero si en algo vamos a estar de acuerdo es que la posta es más que ese tipo de situaciones. Es más que eso y es investigación. La revelación de todo lo que ocurrió con varios actos de corrupción en la época de Lazo fue lo que desembocó en una persecución, pero brutal. O sea, si Eduardo Vivanco se quejaba de que Correa lo denunciaba en la Supercom. ¿Y qué es lo que le pedía Correa en la Supercom? Bueno, no Correa, pero la institución, en algunos casos multas económicas y en otros casos rectificaciones. Entonces el dolor para la prensa, para el periodista, que ese es un ego que deberíamos superar, era que este señor Correa, ¿cómo se atreve a venir a decirme que le cambie el título? Que le cambie esto. Oye, brother, pero ese era lo máximo. Y veíamos a Vivanco quejarse de eso. Está muy bien, él se defendía y yo estaba de acuerdo que me parecía una cosa extremadamente ridícula que todo era en una sola, ¿no? Te denunciaban, te procesaban y te juzgaban en la misma institución. O sea, era un tema demasiado injusto. Y el man aparecía. Oye, pero eso, y creo que Vivanco va a estar de acuerdo, me imagino, yo no sé. Eso es nada a lo que hoy vive el señor Boscán con su esposa y su familia huidos por amenazas de muerte. Estar en la Supercon peleando, incluso hasta divirtiéndose porque Luis Eduardo se divertía, llevaba cartelitos y decía, ah, la libertad de expresión, en contra de Correa, que no sé qué, que gobierno dictatorial, que no sé qué, eso es tontera para que te amenacen hoy a tu vida. Y ustedes lo saben. No quiero decir que lo que pasaba antes estaba bien, pero si tú lo pones en comparación, esto no tiene nombre, esto no tiene nada que ver a lo otro. Ellos han denunciado en todos lados porque la denuncia de la aposta va en dos líneas. La denuncia de la aposta va por la amenaza de muerte y por una avalancha de juicios que lo que buscan es acribillar, literalmente, económicamente, a la aposta. La misión, la misión sería acabarlos. ¿Cómo acabas a un medio? Bueno, pues, por demandas, ¿no? ¿Cuál era la multa? Era una multa estúpida. Acá los demandan por medio millón de dólares. No, acá hay intenciones de meter los presos. Desde hace algunos meses hemos sido víctimas de amenazas del crimen organizado por haber desbaratado una red que mantenía nexos con gobiernos. Eso desató la ira de ambos. Gracias, León Aguismán. Gracias, todavía no nos vamos, pero ya, gracias. La mafia ha tenido el asedio hasta el punto de conocer que distintas fuentes internacionales habían iniciado un operativo para tomar retaliaciones principalmente contra la seguridad de Anderson y Mónica. Ellos tienen la información de que venía un grupo armado de fuera para matarlos. El gobierno no solo que conocía de seguimientos que nos hacían las bandas, sino que nunca nos lo informó, ni peor aún dispuso alguna medida de seguridad. Claro, porque Lazo está muy dolido con ellos y si a alguna banda se le ocurría atentar, pues, qué bueno, ¿no? Uno de los teléfonos de Rubén Chérez, el mejor amigo del cuñado del presidente y asesinado hace pocos meses, contenía información precisa de seguimientos de criminales al equipo de La Posta. Lo sabía el gobierno y callaron, eso es gravísimo, eso es gravísimo. Más bien en Carondelet ocuparon su tiempo casi a la espera de que otros hagan el trabajo sucio para acercarnos el camino por otros frentes, iniciando una persecución judicial sin sustento, pero con mucha malicia. Ese es el tema de la cárcel, ¿no? Correa te quería, te ponían una sabatina, ñaño. O sea, hablando de la plena, Correa te ponían una sabatina, pero no te ponían en la cárcel. Y hay que hablar las cosas como son. ¿Qué es lo que quería Correa? Y que sí, parecía fastidioso, y era fastidioso. Pero el dolor era que el señor, este, Alfonsito de los Monteros estaba dando noticias y decía, vamos a dar paso a una rueda de prensa. Y en la rueda de prensa, perdón, en el video, el gobierno le daba duro a Alfonso Espinosa. Y Alfonso salía, esto es impresentable. Esa era, esa era la pelea. Pero era una pelea de frente, ñaño. Era de frente. Lo que hoy viven ustedes, no se lo deseo a nadie, y de verdad, de corazón, espero que no ocurra absolutamente nada malo. Hemos sido informados de que se han presentado denuncias en nuestra contra, acusándonos de diversos delitos, tratando de intimidarnos, pero por sobre todo, de saciar una sed de venganza de Lazo, del primer manatario y de su cuñado. Ante este escenario, donde el Estado se convierte en una de las principales amenazas, junto a los criminales, aunque ya no sepamos cuál es la diferencia, tuvimos que tomar esta medida. Seguimos en la posta firmes, cumpliendo con nuestra audiencia, con nuestros principios, en nuestro país, que cada vez más se empantana en el odio y la violencia. Pronto daremos detalles. Bueno, de verdad, desearles de corazón que no pase nada. Estoy completamente de acuerdo de que son víctimas, y eso, pues, no cabe duda. Bueno, seguiremos hablando del tema, por supuesto que sí. ¿Qué pasó? Y me pasé un poquito.